Música Cuando te ritmo primera vez, aquel momento no podré olvidar Cuando te ritmo primera vez, aquel momento no podré olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, que por ti me desespero Música Tan solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Tan solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz, aquellas horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz, aquellas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, que por ti me desespero Música 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 Música